Saludamos a Luciano Lafose, ¿cómo estás Luciano? Gracias por atendernos. Comunicación vía Zoom, ¿qué hacemos contigo? Hola, buenos días, ¿cómo les va chicos? Saludos a toda la audiencia y radio oyentes. Ahí está, efectivamente. Lo tenés bien clarito, efectivamente. Bueno, a ver, recolección de residuos, estamos recibiendo mensajes, muchos por falta de recolección, otros que dicen no, por acá pasaron, casi sin problemas. Bueno, contanos qué es lo que está ocurriendo, Luciano. Bueno, a partir de la definición que se tomó desde el mes pasado del corte de todo lo que serían adicionales en cuanto a recorridos adicionales que se planteaban y que muchos de los recorridos que se hacían en el área de recolección implicaban hacerla con esta metodología, es que se ve un poco resentido el servicio. En términos generales, nosotros estamos hablando solamente del turno mañana, el turno noche mantiene una regularidad. Si bien había un camión que estaba en reparación, ya se arregló y ayer puntualmente se levantaron todos los recorridos que habitualmente se hacen a la noche. El turno mañana, ahí es mayor la cantidad y hay algunos camiones que están en reparaciones y no se pudieron hacer los recorridos que en otro momento se hacían con adicionales. Entonces, estamos con un conflicto con el área porque, como decía recién, no se va a tomar la responsabilidad de solicitarle a los trabajadores municipales el hecho de poder realizar trabajos adicionales cuando no van a tener una contraprestación por parte del municipio, una contraprestación salarial, estoy hablando, ¿cierto? Correcto. Este conflicto, como usted lo define, básicamente usted hace referencia a que en el servicio nocturno no se genera. También hay que mencionar que el servicio nocturno, si no me equivoco, está reducido, se realiza día por medio, ¿no? Se realiza, sí, los lunes, miércoles y viernes. Digo, esto también, parte de las medidas que se tomaron cuando se planteó la medida del aislamiento social preventivo obligatorio y se definió que hacer esto como metodología. En el turno de mañana inicialmente también se había planteado hacerlo un día por medio, los lunes, miércoles y viernes, pero el producto de que el turno de la mañana tiene mayor cantidad de recorridos y también tiene recorridos más extensos, terminaban siendo muy largos por la cantidad de residuos que se terminaban levantando. Entonces, posteriormente pasó a ser todos los días, de lunes a viernes, y a partir de ahí, bueno, a partir de esto, a partir de este mes que se cortaron todas las compensaciones por recorridos adicionales, es que estamos en este conflicto. Correcto. ¿Y no se ha analizado la posibilidad, por ejemplo, de comenzar cada mañana de donde quedó la mañana anterior, de forma tal de que no queden algunos vecinos que hace una semana que no tienen recolección, por ejemplo? Sí, por supuesto que esas cosas se evaluaran. El tema es que estamos en este conflicto en el que los propios recolectores, como en otro momento esos recorridos se pagaban con algún adicional, los propios recolectores pretenden también que eso se les pague con un recorrido adicional, porque es mayor la cantidad de residuos que se levantan. Entonces, eso es parte del conflicto que estamos tratando de resolver. Correcto. Pero, digamos, la posibilidad de reiniciar donde queda la jornada anterior no es algo que se pueda llevar a la práctica? Sí, sí, sí. Es un poco la decisión que nosotros tenemos como municipio y como parte del Ejecutivo. Lo que estamos con la dificultad por parte de los trabajadores es que se niegan a hacer eso como trabajo para iniciar eso por ese sector, por esos sectores que, la idea nuestra, teníamos claro que el servicio se iba a resentir. Entonces, nuestra decisión era decir, bueno, los recorridos que no se levantan en un determinado día, empezar por esos recorridos para poder continuar por otro lado. Entendiendo que eso genera un perjuicio o un resentimiento del servicio, pero que veíamos que era la única manera de resolverlo. Lo que estamos en parte del conflicto es decir, bueno, ¿por qué no se...? Empezar por esas cosas y que el Estado, el Ejecutivo, sea quien defina por dónde se empiezan y cuáles son los recorridos que se hacen inicialmente. Interpreto, Luciano, que es a modo de protesta, digamos, que no acata en esta orden. Y la otra pregunta es, ¿no tiene potestad el municipio, el Ejecutivo, para decirle, bueno, a ver muchachos, hoy hacemos este recorrido, hoy hacemos aquel otro? ¿No tiene la potestad en la práctica el Ejecutivo? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos la potestad para hacerlo y por eso, en la medida en que este conflicto se siga manteniendo, nosotros vamos a presentarnos en el Ministerio de Trabajo para tratar de que tome cartas en el asunto respecto a estas cosas. O sea, tiene la potestad, pero no está siendo acatado. Exactamente. ¿Y hasta cuándo se va a mantener esto? Porque, a ver, insisto, hay lugares, digamos, donde se empieza el recorrido, ahí no hay ningún problema, pero donde no hay recolección, no hay recolección desde hace varios días. ¿Hasta cuándo ustedes están dispuestos a que esto siga de esta manera? Nosotros estamos en charlas con los representantes del área de recolección y si hoy no hay un cambio, nosotros mañana iremos al Ministerio de Trabajo. Correcto. Hoy es el día límite, entonces. Exactamente. Bien. Perfecto. Y en lo que tiene que ver con la situación general, más allá de esto en particular, bueno, ¿cómo se venía planificando en su momento para tener que siempre estar pagando extras o adicionales? ¿Por qué no se tomaba personal para que cada dotación tuviese justamente su recorrido? Sí, no es problema fundamentalmente de gente, sino es más que nada problema de dificultades que se tienen con los camiones. Y entonces hay una determinada cantidad de camiones que están disponibles, porque hay algunos que están rotos. Y entendamos que son camiones que naturalmente están expuestos a roturas, que se cargan una enorme cantidad de peso. Y bueno, cuando llega el momento de armar los recorridos, que hay tres personas por recorrido, esas personas, por no tener disponibilidad de un camión, terminan quedándose en el área de servicio, ¿no es cierto? Como suplente. Pero sí hay cantidad de trabajadores, el cuello botella hoy por hoy lo que nos está pasando es por el sector de los camiones. Dos preguntas en una. ¿Cuántos camiones están faltando? Y la otra es, si hubiera camiones suficientes, ¿no sería necesario pagar ninguna hora extra? Exactamente. Nosotros estamos, ahora tenemos, hoy salieron 11 camiones, nosotros tenemos 5 camiones que están en reparaciones. Correcto. Estas reparaciones se están realizando en talleres privados o en el propio municipio? Algunos en talleres privados y otros en el municipio tiene un área, el área de servicio puntualmente, que tiene una mecánicos y algunos están también en talleres privados. Bien, Luciano, con respecto a una pregunta que llegaba acá era, ¿hay posibilidad de ir al relleno sanitario, digamos, una persona que hace casi una semana que no pasan los recolectores, se le juntan residuos, ¿hay posibilidad de que esa persona lo lleve al relleno sanitario? Sí, sí, ayer estuvimos hablando para habilitar esta oportunidad, porque de hecho estaba cerrado, pero entendiendo que esta era una situación particular que había que atender, entonces nosotros ayer hablamos con quien está, con el servicio de la concesión de relleno sanitario, que es un SICOM, para poder permitir el acceso privado para el relleno sanitario. Bien, ¿y de qué hora a qué hora está abierto? Porque esto es una buena noticia, algo que muchos venían, que venían esperando también. Bien, tengo entendido que es hasta las 14. Hasta las 14, correcto. Eso en el relleno sanitario. Bien, otro de los temas que, no sé si algún comentario en especial, algo particular para los, bueno, ciudadanos de Tandil en torno al tema recolección, y si no, el otro tema que queríamos conversar tiene que ver con el reinicio de algunas obras que habían sido postergadas por el tema del aislamiento, bueno, básicamente, ¿cómo se ha ido arrancando en materia de obras? Bien, como todos sabemos, a partir del lunes se ha habilitado también la posibilidad de realizar las obras privadas, mediante la aplicación de un protocolo, inicialmente un protocolo burocrático administrativo nuestro para poder habilitar, que contempla un pedido por parte de los propietarios y de los profesionales para habilitar las obras, y lo que se tiene que tener es un compromiso, en principio, una persona que esté encargada de la aplicación del protocolo del COVID en la obra puntualmente, y la incorporación a la solicitud, a la nota de solicitud, también una fotocopia del expediente municipal de inicio del trámite, para que le permitiría tener el plano convalidado. Y también lo que sería la constancia de inscripción en el registro único de oficio que está realizando la Secretaría de Desarrollo Productivo, a cargo de Marcela Petrantonio. A lo largo de estos cuatro días, ya hoy, hoy es el cuarto día, en los tres primeros días nosotros recibimos 60 solicitudes de reactivar obras. Nosotros lo que terminamos haciendo es entregándole un permiso que está traducido a través de una oblea que tiene un código QR en el que están todos los datos de la obra y en el que también está el permiso. Esto, recién hoy estamos entregando el código QR, pero fuimos entregando algunas autorizaciones provisorias hasta tanto que pudiéramos tener resuelto las cuestiones informáticas que implican la implementación de este código. Correcto. Esto es lo que tiene que ver con la obra privada. Paralelamente, desde el municipio también se anunció que la obra pública se va a retomar y hay algunas emblemáticas que se van a poner en marcha a la brevedad nuevamente, ¿no? Sí, así es. Más allá de las obras del Fondo Educativo que ya se pusieron en marcha y que tienen que ver con otra Secretaría, que es quien administra el Fondo Educativo, que es la Secretaría de Gobierno, nosotros también desde el área nuestra de obras públicas estamos impulsando también la reactivación de algunas obras como son la obra del nido, como es algunas obras de gas, algunas pequeñas obras que corresponden al área de obras sanitarias. Estas son obras que ya estaban empezadas y que fueron paralizadas producto del decreto del aislamiento preventivo. Estamos hablando con Luciano Lafosse, Secretario de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Viviendas. Luciano, ¿cómo va? Algo recién mencionabas, pero ¿cómo va el tema de las inscripciones de los trabajadores, las inscripciones de las obras, en lo que tiene que ver con, bueno, obras grandes y obras pequeñas también? Recordanos, ¿cómo es esto? Por ahí hay gente que todavía no sabe cómo hacerlo. Si te parece, es un momento oportuno para comentarlo. Bien, inicialmente lo que sí tiene que tener es que todos los trabajadores, tanto sea de obras pequeñas como de obras grandes, tienen que estar inscritos en el registro único de oficios. Y ese registro único de oficios se puede ingresar a través de la página de internet del municipio, en el que hay un link en el que hablan inicialmente. Perdón, te interrumpo, perdóname Luciano. Una pregunta que nos hacían, vos sabés que el trabajo informal es una realidad en todo el país y Tandil no es la excepción. Un albañil que preguntaba, yo no trabajo en blanco, dice, no me puedo inscribir. ¿Qué le respondemos a ellos? Bueno, ahí lo que nosotros estamos queriendo tener es un registro de quiénes son los que trabajan. Digo, ¿qué sentido tiene este registro? El sentido este que tiene este registro es tener un seguimiento epidemiológico eventual si hubiera algún tipo de conflicto o de algún tipo de contagio por parte de alguno de los miembros o alguno de los trabajadores de la construcción. Entonces, tener la posibilidad de encontrar, de tener un teléfono, de poder registrar y que eventualmente el Sistema Integrado de Salud Pública pueda hacer el seguimiento epidemiológico de los casos que pueden llegar a tener. Digo, esto con esto, la idea es que no va a tener ningún tipo de consecuencia. Digo, esto no tiene un vínculo con otras áreas del Estado Nacional. De todos modos, la posibilidad para poder trabajar tiene que estar inscrito en este registro independientemente de cuáles serían las consideraciones respecto de su blanqueo o no blanqueo, ¿no es cierto? Correcto. ¿Vale lo mismo para aquellos trabajadores que realizan changas de albañilería, por ejemplo? Sí, sí, sí. Para poder trabajar en Tandil lo que tiene que estar es tener la posibilidad para poder tener una obra que esté autorizada tiene que estar habilitado en el registro único de oficios. Eso tanto sea para obras chicas o reparaciones o de algún tipo de impermeabilización de techos y demás, o para obras grandes. Las obras grandes también les pedimos a las empresas que también registren a sus trabajadores en este registro. Entonces, en el caso que nos involucra a nosotros como Secretaría, que es la Secretaría de Obras Públicas, en la que tiene que ver todas las obras, que nosotros tenemos el control sobre todas las obras que tengan que ver con la autorización, que tienen la necesidad de tener una autorización municipal, que son presentadas en la Dirección de Desarrollo Urbano. Entonces, a partir de ahí se habilita la obra en la medida que tenga. Una solicitud de reactivar la obra, un responsable de la aplicación del protocolo del COVID y el registro y el certificado de que los trabajadores están inscritos dentro del registro único de oficios. Entonces, con esas tres cosas, más el protocolo del COVID, nosotros hicimos un protocolo genérico para que aquellas obras más chicas, de una vivienda, una y familiar, por ejemplo, que con la sola firma del protocolo del COVID que nosotros elaboramos, entendiendo que tanto profesional como propietario de esa obra se hacen cargo del cumplimiento de ese COVID, más allá de las inspecciones que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Con esas cuatro cosas se podría habilitar la obra de construcción. Bien. Por último, contanos, Luciano, cómo ha impactado la pandemia en la planificación anual de obras públicas aquí en la ciudad de Tandil como para ir cerrando. Sí, absolutamente. En principio uno entiende que las obras públicas, la Secretaría de Obras Públicas es una de las secretarías que más recursos inicialmente tiene en el presupuesto y bueno, ahora nos encontramos con un presupuesto que en función tanto de los egresos que estamos teniendo, egresos extraordinarios que estamos teniendo, como la dificultad en la obtención de los ingresos vía coparticipación o vía recursos municipales, vía cobro de tasas, se ven afectados absolutamente y entendemos que la prioridad hoy por hoy está puesta en otro lado fundamentalmente en todo lo que es el tema tanto sanitario propio del COVID como también de la atención social que requiere una situación económica y social que está afectando mucho a nuestra comunidad. Arquitecto Luciano de la Fose, Secretario Municipal, muchas gracias, ha sido usted muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes y gracias por la atención. Muchísimas gracias, el arquitecto Luciano de la Fose aquí en Tandil despierta, hablando justamente de las distintas tareas que se vienen realizando desde el área correspondiente.